Hola amigos, ¿cómo están? Soy Hassan Oropesa, director de Del Carmen Concept Hotel en Guadalajara, Jalisco. Bienvenidos. El Carmen Concept Hotel es un hotel surrealista, como tal, eso es lo que lo definiría. Y bueno, es un hotel, como lo dice el nombre, es totalmente de concepto, está inspirado en el surrealismo mexicano. Bueno, la casa perteneció en algún momento a la familia de Juan Rulfo, fue una posada donde él venía a vacacionar. De ahí realmente es donde nace todo el concepto del hotel, si ustedes ven, ya verán el bar está inspirado en Juan Rulfo. Cada objeto está diseñado por nosotros y para nosotros, está hecho por artesanos mexicanos. Todo se vende, tenemos un catálogo de todos los muebles que ves en el hotel, si tú llegas y te gusta lo que te guste que veas, bueno, pues te lo podrías llevar a tu casa, ¿no? Tenemos nueve habitaciones, con las cuales están inspiradas en el surrealismo mexicano. Este, bueno, esta como puedes ver tiene el moñito, está inspirada en Leonora Carrington. Cada una de las habitaciones está inspirada en la vida del artista, ¿no? En el artista, en su manera de cómo veía las cosas. Ah, mira, vamos a entrar ahora a la habitación Coronel, que está inspirada en Pedro Coronel. También, bueno, a él le gustaban mucho los colores, la sobreposición de formas, ¿no? De colores, la degradación de colores. Y eso lo expresamos sobre todo en el piso, ¿no? Bueno, mira, esta habitación es Vladi. Está inspirada en el artista Vladimir Vladi, ¿no? Él, bueno, él es ruso de nacimiento, de los más importantes en el movimiento surrealista, ¿no? Esta suite está inspirada en Remedios Varo, representante del surrealismo mexicano, ¿no? En toda su expresión. Representamos lo que eran Remedios, los colores que le gustaban, le gustaban mucho los gatos. Si te fijas en su obra, usa mucho este, estos pisos, ¿no? Estos blancos negros. Este, le gustaba mucho coser. Entonces, por ejemplo, si tú ves esta mesita, pues es como una máquina de coser. Esta, por ejemplo, es Pedro Frideberg. Él empezó, bueno, él fue, él es arquitecto, estudió arquitectura. Le tocó la mera cuando explotó todo lo que era el minimalismo, ¿no? Le chocó el minimalismo y dijo, entre más, mejor, ¿no? Repetición, 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 saturación. Es lo que le gustaba. Este, bueno, amigos, muchas gracias y los esperamos aquí en Del Carmen Concept Hotel, a que vivan una experiencia única aquí en Guadalajara, Jalisco. Nos vemos. ¡Vamos!